Miel y de cristal Un día te marchaste sin dar razones ¿Y en por qué? Desde que se marchó Muchas lunas pasaron Mi alma cicatrizó Y ahora quieres volver Que estás arrepentida y que te perdone No va Sin duda Mi vida yo te ofrecí Y por vos En alcohol me perdí Y es que todo ha cambiado Otro amor encontré No tienes cabida en mi corazón Porque fui De nada te sirvió Rodar tu corazón Como un souvenir Que al que pide le das Perdiste a quien te amaba Con todo el alma Con todo el alma Ya está Te fui Quien siempre te quiso más Pero esta vez Me cansé de ti Que a mí me da lo mismo Que si vienes o vas Y está terminado Y no hay vuelta atrás Bella como una flor Intensa y pasional Yo adicto a tu amor Yo adicto a tu amor De miel y de cristal Un día te marchaste Sin dar razón Yo adicto a tu amor Yo adicto a tu amor C C 0 Si Qu Se Ve